Y ahora estamos de vuelta, gracias por esperar y por estar otra vez más con nosotros. Se viene el último bloque, lo que restaba, lo que era la entrega de premios de la gente de Chegoye. Gran cantidad de gente, estamos todos esperando y vamos a conocer los ganadores. Y ahora sí empezamos a compartir estas imágenes. Ahí veíamos mucha gente que estaba en la parte de Chegoye, en lo que era la entrega de premios, la gente organizadora, donde teníamos imágenes, mucha gente que se veía también. Y eso es bueno, toda la gente que va a aplaudir. Y no solamente a veces no se pesca, aunque hay sorteos al final y muchos van por ellos, pero también es bueno ir a aplaudir a la gente que tuvo fortuna, a la gente pescadora, porque un día nos va a tocar también a nosotros y es lindo que también nos aplaudan, que vayan a festejar nosotros. Es un momento, creo, subir al podio por el premio que sea, es un momento inolvidable. Colegas que trabajaban, de todos lados que vinieron, como era Paquito García, de Mar del Plata, y el negrito fructuoso de Necochea, en el cual les mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Gente, colega, que siempre estamos intercambiando opiniones. Ahí veíamos la ganchera, ahí está el violín y vamos con las notas. Fernando Fernández, felicitaciones, Paquito García. Bueno, muchas gracias. La verdad que el único pescado que sacamos, el único que picó ahí, y tuve la suerte de sacarlo yo, así que... Muy poca pesca. Muy poca pesca. No, no salía mucho pescado. Al lado nuestro sí salieron otros pescados, pero en la zona donde estábamos nosotros, el único. Bueno, te conocemos, sos concursero. Digo, de todos los concursos creo que el que mero pesca hubo, ¿no? Yo calculo que sí. No, también no hubo... En las 24 horas no tuvimos suerte, no tuvimos ningún pique, pero insistimos, insistimos hasta que se nos dio. Contame un poquito dónde estabas. Estábamos en el campamento. Un muy buen lugar porque hemos pescado siempre en ese lugar. El año pasado también saqué premio acá, en el mismo lugar. ¿Tiro de afuera o pasamos la canaleta? Entrábamos adentro más o menos 60, 70 metros y tirara lo que más se puede. Se sabía, digo, que con cualquier pieza teníamos premio. Sí, sí, nosotros veníamos diciendo cualquier cosa que agarremos vamos a tener premio. Y justo se me dio a mí, así que recontento. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Sí, por supuesto. Al margen de eso, de la plata, sí, porque la necesito, pero... Es ganar. Es ganar, tener un podio por lo menos. Digo, sube un poquito la autoestima, decirle, hacemos las cosas bien. Y tratamos de hacer las cosas bien. Si no se da a veces, viste, porque esto es suerte, nada más que suerte. No hay otra alternativa de no tener suerte. Echegoyen te cae bien, el año pasado también agarraste premio. Sí, Echegoyen me cae bien, así que le voy a agradecer a Alejandro. Bueno, pajarito dedicatorio para este primer puesto de Corvina. Y se lo dedico a mis compañeros, a Miguel, a Cristian, al otro muchacho que no me acuerdo en este momento. Y a Cacho Tesone, y en especial a Eduardo Colantonio, que hoy no vino, pero que le mando un fuerte abrazo, que él siempre anda conmigo. Bien, suerte, felicitaciones y que siga la beta de la suerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, ahora vamos a la general, tercer puesto en variada, de la dulce, Cristian Fernández, con 10.000 pesos. Felicitaciones, te lo vería, perdón, Cristian, felicitaciones, Cristian, ¿eh? Bueno, te agradezco, la verdad que muy contento, muy contento con todo, como siempre. Así que bueno, me tocó el tercero. Pegamos una. Pegamos una, sí, sí, si bien estuve primero hasta las 3.30 de la tarde. Nunca haciendo mil ilusiones, pero bueno, una alegría teníamos. Y bueno, quedé tercero, que también estoy recontento. Así que bueno, acá estamos, muy felices con el premio. ¿Concurso complicado para sacar una pieza? Sí, muy complicado, la costa está muy complicada en general. La pesca está muy tranquila y bueno, teníamos que cruzar una canaleta complicada, la primera, para poder hacer un tiro largo donde estaba el banquito. Y bueno, logramos cruzar la canaleta y hicimos un tiro y ahí fue donde nos picó. ¿Qué sector estaba, Cristian? Estábamos del Médano Blanco un poquito para adelante en el campamento. ¿Vos el lugar? Digo, vos el lugar, eligieron ese lugar porque sabían que ahí estaba más o menos para agarrar un premio. Sí, siempre andamos por ese lugar nosotros, frecuentemente ahí las plantitas, Médano Blanco, el campamento siempre son los lugares que nos gusta para la pieza mayor peso. ¿Lo cuidaste? Digo, sabiendo que había pocas piezas, dijiste, te lo voy a cuidar porque me da premio. Sí, sí, ni bien los saqué, si bien los controla, al fresco con agua, para que no perdiera nada. ¿Con qué encarnaste, Cristian? Con chipirón, con chipirón eso solito, solito y bueno, con eso picó. Bueno, siempre andan en banda ustedes, la gente de ahí, de la obería. Siempre, somos tres o cuatro pescadores de la obería que andamos a pleno ahí. Así que bueno, también se lo quiero dedicar a Dante, que son el compañero mío de pesca, Dante, Gustavo, Hidalgo, que son de la obería de los chicos, siempre andamos rondando las costas con ellos. ¿Cómo venían los concursos? Veníamos complicados este año, la verdad que este año el primer premio que meto de todos los concursos que he venido del año, que bueno, si bien ayuda mucho, veníamos complicados, no sacábamos nada. El año pasado tuvimos bastante bien, salí cuarto en Marisol y eso nos reconfortó un poco, pero bueno, siempre digo yo que la pesca es así, te da satisfacción todo los días. Y este premio levanta la autoestima, como diciendo un trofeíto arriba, es como que voy haciendo las cosas bien, ¿no? Es cuestión de suerte nomás. Sí, sí, yo digo, yo estaría haciendo las cosas mal, viste, bueno, tuve unos días de vacaciones en Montremoso y saqué seis chuchos hermosos, así que digo, no, las cosas no las estoy haciendo mal, es cuestión de suerte. Y bueno, hoy me tocó, así que bueno. Felicitaciones, ¿viene bien esta platita? Muy, pero muy bien, muy bien, la verdad que espectacular. Y se lo quiero dedicar a, como te dije, a Dante, a Gustavo, a mi señora, a mis dos hijas y a mi viejo que tiene casa de pesca en lobería y siempre le estamos mangueando algo para poder venir al concurso. La última, ¿qué opinión te deja este concurso de Chegoyen? Buenísimo, porque he venido a muchos concursos de Chegoyen y la verdad que la gente impecable, soy amigo de algunos integrantes de la comisión y es como una familia, la verdad, este concurso como todos los que se han hecho a los que he ido yo, son bárbaros, la verdad no he tenido nada que decir, son cordiales, son rápidos con el tema de levantar piezas, muy bien todo, la verdad, claro, me quedó un espectáculo. Cristian, felicitaciones, que siga la suerte. Bueno, muchas gracias, te agradezco. Bueno, y estamos con el absoluto ganador de aquí, San Francisco de Yoche, Chegoyen, Club de Chegoyen, Darío Cheto de Mar del Cobo, felicitaciones, Darío. Muchas gracias. Carita repetida. Sí, no lo podemos creer, ¿no? Dos fines de semana con un podio y soñado. Espectacular lo tuyo, qué bien viene, ¿no? Sí, veníamos mal, ¿eh? Como te decía el otro día, veníamos mal. Y bueno, cuando se da, se da todo junto. Yo lo veo en otros pescadores que han ganado y se da así, se da dos premios seguidos, o ganan un auto y ganan dinero y después por ahí te perdés por dos años y cuesta volver a agarrar un pescadito para clasificar, pero bueno, así es el destino. Sí, es como que da una circunstancia que como que se abre una beta de racha, de suerte y hay que aprovecharla y vos hiciste eso, ¿no? Sí, no es fácil aprovecharla, ¿no? Creo que son muchas cosas las que hay que juntar. Elegir bien el lugar, que es lo fundamental, pienso yo, caerle adelante la boca al pescado, porque me picó, no sé, tres minutos que tiré. Había sacado un chuchito anterior a eso y estaba por ahí 13, creo, y faltando menos de una hora me picó este pez violín que, bueno, me hizo transpirar bastante porque estaba con un helo en 23. Bueno, pero hubo muy poca pesca y si sacaste dos piezas quiere decir que bien, anduviste bien en el personal. Sí, es suerte. Qué sé yo, el domingo pasado fue el único pique que tuve y quedé tercero. Y es así, otros concursos, veníamos sacando cuatro piezas, tres, cinco en algunos concursos y no podés clasificar. Y decimos qué estamos haciendo mal y no, en realidad estábamos pescando, pero no nos pica el más grande. Bueno, a ver, contame para los que no pescamos nada, si tenés algún secreto, o cómo encarnás, con qué encarnaste. No, yo secreto no tengo nada. Langostino pelado y calamarete normalmente. Vamos variando, por ahí le ponemos anchoa, depende si hay descarnes o no, depende de lo que quieras buscar. Yo achiqué todo lo que pude, puse un anzulito muy chico, tercero, y cambié la línea que estaba usando a fondo para el chucho, porque no salía ningún chucho. Y bueno, pensando en una corvina rubia, hacer distancia, escuché por la radio que iban nueve piezas solamente, y faltaba una hora, una hora y pico, y yo, bueno, sacando un pescadito quedás ahí. Y tuve suerte, saqué ese chuchito y ya estaba contento. Nunca me esperé que iba a picar algo mucho más grande. ¿Por qué te hago estas preguntas? Porque hoy cuando miran todo esta nota, dice, bueno, todos dicen a ver qué hicimos mal, ¿no? Entonces la gente quiere saber, a ver qué hizo bien Darío Cheto. Bueno, ¿cómo es tu tiro? ¿Lejos o cerca? No, no sé, más de 100 metros, pero menos de 200. Bien. No, 120 metros como mucho, por eso afiné el ailo, porque no llegaba. El viento me estaba matando de frente, no me dejaba tirar bien. Y bueno, se me dio. Bueno, Darío, felicitaciones. Te vamos a dejar porque siguen más notas de colegas. Bien, un trofeo para tu vitrina más. ¿Y este es el más importante de tu vida? No tengo dos o tres más. El más importante era el de la Escociera Norte de Mar del Plata, porque era la primera vez que iba y competir contra la gente de Mar del Plata es muy difícil. Es muy difícil porque ellos se han creado en la Escociera pescando. Bueno, igual no tuve suerte de ganar ese día. Fue en Pinamar, ganado. Pero este, sin ninguna duda, el más grande como premio y como recuerdo hermoso. Mirar en la plaqueta que tiene el nombre de un gran pescador de la zona, si bien yo no tuve la suerte de conocerlo, es muy importante para mí tener esto en mi repisa, ¿no? Bueno, felicitaciones, ¿no? Bueno, domingo que viene, si viene Mar Chiquita. Domingo en mi casa, los invito todos. Puede ser que hay un comentario que va a invitar a todos con un asado, a los colegas del periodismo, todo eso, ¿no? A la gente de acá, te darro. Sí, ustedes están invitados, no les puedo decir que no. Sí, sin ninguna duda están invitados ustedes, cómo no. Vamos a ver, algún vecino va a perder alguna vaca, seguro. Bueno, y allá en Mar Chiquita tenemos algún lugar, la tenemos clara, porque eso es local ahí. No, es increíble lo que voy a contar, pero nunca pude clasificar en el torneo del Bihuá, y en otros torneos que se hacían de Santa Clara, jamás he podido clasificar. Nunca pude sacar una corubia negra, y rubia tampoco, nunca pude presentar una pieza. Y a veces digo, ¿qué hago mal, no? Porque conozco más o menos el lugar, no es una cancha muy grande, pero es como que la suerte me apunta a otro lado, para esta zona. Bueno, felicidades, y a disfrutar este premio que viene bien, 70.000 pesos, ¿eh? Sí, sin duda. Vamos a ver en qué lo invertimos para no perderlo, y bueno, muchas gracias a ustedes por la nota, como siempre, que nos acompañan. Que sigan suerte. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba, ¿no? Un feliz Darío Cheto, en el cual le mandamos un abrazo a él, a su mujer Cintia Fian, en el cual cada vez que estamos con ellos, la verdad que son unos agradecidos con nosotros, por los programas de pesca, porque los subimos a Facebook, y ellos lo pueden ver allí, de Mor del Cobo. Mor del Cobo está a 30 kilómetros de Mar del Plata, está pegadito a Mar Chiquita, por eso decía que ahora este programa que viene, en este concurso que viene, perdón, casi es local. Aunque, bueno, a Darío no le ha ido muy bien en estos concursos, pero es una gente realmente muy amigable. Les cuento un poquito, antes de ir a la nueva pausa, de lo que fue este concurso de Chegoyen, en el cual la gente de Chegoyen salió realmente muy contenta, muy satisfactoria. Era 1.024 cañas. Usted me dice, ¿dónde estuvo el secreto la gente de Chegoyen? Fue récord, récord para la gente de San Francisco, ¿dónde estuvo el secreto? Creo que se juntaron algunas cosas, era un concurso muy bien organizado, con un buen premio, 70 mil pesos, 25 al segundo, 15 mil al tercero, creo que más allá que acompañó el día, y es un concurso, es el último de aquí, de la zona, en el cual nadie quiere faltar. Pero a todo eso se le agregó que tuvo realmente una entrada, una inscripción muy acorde al bolsillo del pescador, ¿no? Acuérdese que veníamos de un calendario de muchos concursos, en el cual nadie quiere faltar a ninguno, pero que se hace, un poquito cuesta arriba, ir a todos. 350 pesos estuvo acorde para todos, y un valor también de lo que era Dama y Cadete de 300 pesos. Creo que ese fue el punto de partida para llegar a las 1024 cañas. Creo que la gente de Chocoyen está por buen camino, algunos hablan que el año que viene va a ir a un concurso más grande, y creo que la gente ha aceptado a veces concursos realmente a los que puede llegar. 1024 cañas no es poco, es un récord para ello, y la verdad es un premio de nuestra parte, unas grandes felicitaciones para toda la gente de la Submisión al mando de Alejandro Anderson, que ha organizado todo realmente bien. Bueno, de lo que se viene, como les decía, concursos, 9 de marzo la gente de Mar Chiquita, el Big One Mar Chiquitense, 40 mil pesos al ganador. El 23 de marzo vamos a tener también lo que es en Pehuenco, la gente, el club de los 40.